En el día de ayer se ha saldado a todos los compañeros el mes de julio que estaba adeudado porque en el acuerdo que nos ha hecho llegar la patronal con sede central en Tucumán que el acuerdo se firmaría al 31 de julio del presente año y bueno, como todavía nos adeudaban ese saldo, algunos un poco más, otros menos se ha saldado ayer, ha venido gente de Tucumán, han sido saldados todos los empleados para que se firme el acuerdo. En la instancia que estamos ahora es que ellos ayer han hecho la presentación en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santiago Estero, llamarán ahora para que con el sindicato traten de homologar, de llegar al sindicato en este momento, están revisando punto por punto el acuerdo para ser firmado, creemos que el lunes, una vez firmado, homologado, tendremos que pasar a todos los empleados a firmar el acuerdo. Como siempre el empleado, el empleado el que cede, el que pierde, se ha llegado a un acuerdo del 60%, en nuestro caso en 11 cuotas, pagadero desde el 20 de diciembre al 20 de octubre, con una variable de 2% sobre el saldo. No podíamos aguantar más, hemos tenido que firmar el acuerdo. ¿Esa era la indemnización? La indemnización, sí. Por supuesto que algunos compañeros más antigüedad, menos antigüedad, cobrarían la acuerdo de 60 para todo. ¿Se sellaría este local? Hay empresas interesadas, interesadas tanto en la sucursal juncal como en la sucursal belgrano. Bueno, ya ellos verán quién quedará, quién no. Hasta eso nosotros ya dejamos de pertenecer a la empresa, a la firma de Milluque. ¿Cuántos aproximadamente son? En total somos 158 empleados, en todas las dos sucursales y con los chicos que vienen mayoristas que han cerrado hace cuatro meses. 158 familias que quedamos ahora sin trabajo, bueno, como te digo, todos esperando ojalá, tirando currículum, viendo todos son empleados de año y empleados que siempre hemos respondido a la firma. Bueno, la firma decidió cerrar porque con la mejor venta, con la mejor venta del año pasado y la mejor venta histórica de Luque.